Buenas tardes, bueno, vamos a hacer tres villancicos. Hoy es la segunda actuación, la primera la tuvimos a las 6 de la mañana. Queremos seguir recuperando esa tradición que había en el pueblo, bueno, casi todos los pueblos, que la misa duran de madrugada. Espero que no sean todas, pero alguna que otra sí. Pues la verdad que fue una experiencia bastante interesante. Vamos a empezar con el burrito de Oleja Larga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!